Lo que queremos es incentivar a los biciusuarios para que registren voluntariamente sus bicicletas. Habrán puntos establecidos. Nosotros a través de las alcaldías locales estaremos haciendo visitas a los establecimientos de comercio para verificar que las bicicletas que estén vendidas sean legales y a incentivar a nuestros comerciantes para que registren todas las bicicletas que estén en venta.